Perdón por no llevarte flores aquel día Sé que yo fui un cabrón, pero nunca yo te cambiaría Y aunque tú ya no estás, te he escuchado las olas del mar Ya dime si te vas a marchar, yeah Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir De esos momentos lindos que yo viví junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah, tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, yeah Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir De esos momentos lindos que yo viví junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah, tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, wow Como cuando lo hicimos en la parte trasera, yeah Arriba del Panamera No puede decir que a ti no te gustó Si lo vi en tu cara, mami, ¿cuándo te entro? Ya no tengo tus besos Pero creo que acepto el proceso Y si es que aún yo te intereso Mami, llama que de una regreso Una noche en la playa Mami, contigo quiero El tiempo que tú quieres, pero Solo con ver ese cuerpo moreno Brillando como el sol de enero Baby, te amo, eso lo juro Contigo yo quiero mi futuro Y si te vas, que fue, me quedé duro Otra canción triste de lo más chulo, yeah Macho John Sister Vas a seguir siendo un niño triste Deja de estar haciendo canciones tristes, bro Baby, lo siento Sé que soy inestable Te voy a entender si no quieres que te hable Te voy a entender, mami, si quieres bloquearme Pero siendo eso no podrás olvidarme Te fuiste Como se fue el sol Si tú no estás, yo ya no siento calor Y yo pensando que pa' ti era el mejor Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto Y no sé cómo hacer pa' revivir Todos son momentos lindos que yo viví Junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah Tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, yeah Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto Y no sé cómo hacer pa' revivir Todos son momentos lindos que yo viví Junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah Tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, wow Lo malo, lo malo Y ya, eh, eh Yo me digo sweetie, baby No me Krul, lo malo, lo malo, so, baby No me Krul, lo malo, so, baby Yeah ¡Suscríbete al canal! Bailando lento como el ochenta Con un piquete de los noventa Esa mirada que a mí me tienta Es que tú eres otra liga Difícil que te consiga Y a mí te fijaste 50 bobos antes de picharte Recién nos conocimos y de mí te fijaste Que tú me mire así pa' mí es desafiante Y yo puesto pa'l desafío dispuesto a chingarte Tú me haces subir Estar encima tuyo a mí me haces subir Contigo se me hace fácil fluir Es que dentro de ti es que yo quiero vivir La noche está como pa' ir por ahí Te compré una Prada pa' que puedas lucir Pégate a mí pa' que sientas mi latido Creo que no flecho cupido Un beso tuyo ya me siento ido Mi mano en tu cintura soy atrevido No toques mi corazón porque te he herido Baby solo quiero que seas sincera Dime si te vas o tú te quedas Mira que mi corazón es seda Mira que mi corazón se quiebra Por chicas como tú Por chicas como tú Por chicas como tú Bailando lento como los ochenta Con un piquete de los noventa Esa mirada que a mí me tienta Es que tú eres otra liga Difícil que te consiga Y en mí te fijaste 50 boas te le pichaste Recién nos conocimos y de mí te fijaste Que tú me mire así pa' mí es desafiante Y yo puesto pa'l desafío dispuesto a chingarte Por chicas como tú Por chicas como tú Por chicas como tú Cuando estás cerca Me pone nervioso Me pone a decir mil cosas Y yo que me siento peligroso Parece que eres más peligrosa Que una catona Hagamos todo lo que nos dijimos este fin de semana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está rompiendo el IG Mucho más guapa ahora tienes un exceso de ki ¿Cuánto ha pasado? Dime si has pensado en mí Yo estoy al 90% el día pensando en ti Tu mirada te delata Sé que también quieres lo mismo que estoy queriendo Junto ahora mismo en la cama hacemos un sismo Como el Nirochima nos detenamos y que flote Te quise un golvote Con ese culo rebote Que me vio la cepa, que me vio lo note Que se enteren que me encuarte Te hago un bebé como un gote Quise ser lo que te espera Un samuelito pa' la guerra ¿Cuánto tiene el I? Te espera Yo conmigo a la Nirochima Cuando está cerca Me pone nervioso Me pone a decir mil cosas Y es que me siento poderoso Parece que eres más peligrosa Brina Catana Hagamos todo lo que nos dijimos este fin de semana Como el Thai Está rompiéndole aquí Mucho más guapa Ahora tienes un exceso de aquí ¿Cuánto ha pasado? Dime si has pensado en mí Yo estoy al 90% el día pensando en ti Si te me acercas Me pone nervioso Me pone a decir mil consejos Que me siento peligroso Parece que eres más peligrosa Que una carta Hagamos todo lo que nos dijimos Y faltamos la corte Mami, qué rico cuando te quitas la ropa Yo estoy bendecido porque soy el que te toca En 20 minutos paso por ti la troca Ponte ese vestido que sabes que me provoca Y la nota te explota Cada vez que yo me acerco a tu boca La forma que tú bailas me tengo loca Me encanta cuando tu cuerpo con el mío choca Las gatas bailan Los gatos gozan Quieren perreo Toda la noche no quieren otra cosa Me gusta si te pones peligrosa Mata como balas Hagamos todo lo que nos dijimos este fin de semana ¿Cómo estáis? Estás rompiendo el I.K. Mucho más guapa Ahora tienes un exceso de ki ¿Cuánto ha pasado? Dime si has pensado en mí Y estoy el 90% al día pensando en ti Tú estás llamando Y yo no sé si contestar Si lo nuestro ya se fue Y no está bien que volvamos a retroceder Yeah Sorry, sorry, madre mía Llega tarde, solo pienso en dinero Yo ya no pienso en los cueros Me veo más bonito estando soltero Y no te miento que yo pienso todavía Como te lo hacía ya por enero Mientras yo te jalaba por el pelo 40 grados en la ciudad, estamos a fuego Estamos a fuego No soy un juego Pero cada vez que me escribes yo me pego Y aunque no debo, a veces yo te teteo Y tú estas dos bebecitas los leo Yeah No sé qué es lo que pasa Que hace que yo me conecte contigo Los bagus que prendíamos en la plaza Ella me acompañaba pa'l caserío Mientras caía el sol Me concedía una pieza reggaetón De mí no te olvido fácil porque fui el mejor Y esta herida yo la curo toda con licor Yeah Tú estás llamando Y yo no sé si contestar Si lo nuestro ya se fue Y no está bien que volvamos a retroceder Yeah Y no está bien que volvamos a retroceder Y no está bien que volvamos a retroceder Y no está bien que volvamos a retroceder Mami, porque estamos chulitos, dime a ver, dime a ver, oye mami, siempre chulitos, nunca feitos, estamos exóticos, estamos rústicos. Y un cil, baby, wow, es más chulo de tu mente, baby. Me gusta ver tu cara cuando gritas, se siente bien cuando tú estás arriba, en tu cama escuchando a Dua Lipa, te juro tengo ganas infinitas, me gusta ver tu cara cuando gritas, se siente bien cuando tú estás arriba, en tu cama escuchando a Dua Lipa, te juro tengo ganas infinitas. Llegamos del party, los chicos ya aprendiendo la Mari, y tú poniendo los clásicos de Dari, perreo salvaje safari, como los tiempos de antes, esa carita me parece interesante, ese parreo, mami, tienes desplante, como tú vas a provocarte un escante, con esa miradita vas a hacer que me encantes. Dijiste, acompáñame a buscar el cargador, y ya seguí directo pa' la habitación, y ahora estamos los dos, solitos los dos, hasta que salga el sol. El pariseo no termina, la gente está perreando y está en la cocina, a vacilar llego hasta la vecina, al parecer quería olvidar la rutina. Este party no se acaba ni aunque llegue la poli, la poli, yo no me voy pa' casa sin un besito de la shorty, la shorty. Me gusta ver tu cara cuando gritas, se siente bien cuando tú estás arriba, en tu cama escuchando a Dua Lipa, te juro tengo ganas infinitas. Tú estás rica como un plato de pagueti a las 5 am, y yo sé que luego de esta noche tú te olvidas de este nene, yeah. Sé que te hice mal, pero ya es tarde pa' retractarme, creo que lo mejor es olvidar, pero no paro de recordarme. ¿Qué te hice mía? Y tú por la noche me pedías, me siento con el alma vacía, bebé la tortura no termina, el sol ya no ilumina, tú eras mi vitamina, no queda serotonina, besarte era rutina. Y ya no tengo tus besos, tampoco tengo tu cuerpo, yeah. ¿Y qué pasó con lo nuestro? Baby, sin ti yo estoy muerto, yeah. Salí de noche, prendí el Mercedes, hoy quiero olvidarme de ti. Pasadas las 12, prendí un par de blones, pa' yo arrebatarme y salir. Los muchachos están llamando, dicen que hay un pariseo. Voy a ver pa' ver si yo te veo, pa' llover como pichea lo feo. Mami, sé que yo soy tu favorito en el perreo, como te perreo. Estos alumbran fichas, pero yo no se las veo. Yo siempre ando nota baja dentro del gangueo. Sé que esos te gustan en tu ojito, yo los veo. Créame cuando te digo que tú harás la única, que tú harás la musa que inspira toda mi música. Hace booty tuyo, yo le voy a hacer una súplica. Tu carita bella por los dioses fue esculpida. Sé que te hice mal, pero ya es tarde pa' retractarme. Creo que lo mejor es olvidar, pero no paro de recordarme. ¿Qué te hice mía? Y tú por la noche me pedías. Me siento con el alma vacía, pero la tortura no termina. El sol ya no ilumina, tú eras mi vitamina. Ya no queda serotonina, besarte de la rutina. Y ya no tengo tus besos. Te patequenme de corte, yo te patequenme de corte, yo te patequenme de corte. El me siento que me corte, yo. Hey, baby, uh, it's me. I was just calling to chat with you a little bit while you're on your break. But, uh, I guess I just didn't see you or something. No, no, no.